¡Mierda, mío! Llevo un compadre y se acerque y le dice... ¡Oiga, me dan una bichula! ¡Chesú, güey! ¡Parece que era un restaurante, ¿no? ¡Chesú! ¡Sí, se estuda! ¡Sí, se estuda! ¡Sí, se estuda! Pero, ¿cómo? ¡En el traíto, güey! ¡No, no, no! ¡De tra! Entonces, el gallo le dice... ¡Perdón! ¿Una qué? ¡Oye, qué le gustó! ¡No la conozco! ¡No la conozco! ¡Ya la guatero mucho! ¡Ya, ya! ¡Y el cochilo soy yo! Bueno, entonces, ¿qué me dijiste, roto de mierda a veces? No, que me sirve una bichula. ¿Qué? ¿Escuché mal? Bueno, ya, deme un pedazo de pico. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, momentito, Lesslie. Realmente no te puedo entender. Bueno, deme una corneta, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 así no te voy a atender. ¡Una coyoma! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, güey, que me quede bien claro. ¡Ja, ja, 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 ja! Todos son formas de decirle al pene. Aquellos que no entiendan y que son de otro país, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo aquí vendo completo. Bueno, ya, deme con el pico y los pendejos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y se terminó, güey! ¡Ay, se terminó! ¿Y YouTube? ¿Y YouTube traté de cambiar YouTube? ¡Tri, tri! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eran tiernos los chistes, pues! ¡Un abrazo tremendo! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Comparte! ¡Suscríbete! ¡Obviamente que sí! Así YouTube te recomienda otro tipo de contenidos diferentes y no recomiendas siempre lo mismo. Me ayudas a crecer de verdad y posicionar mejor los videos. ¡Bye, bye, bye, gente linda! ¡Chuay!